La Policía Nacional en el municipio de Arauca tomó el control del ingreso y salida de la terminal de transporte, esto por la llegada masiva de migrantes a esta terminal. Allí se dejará ingresar a las personas que tengan todos sus documentos al día y que estén a punto de abordar el bus para viajar. Luego de la llegada masiva de migrantes a la terminal de transporte de Arauca, la Policía Nacional tomó el control al ingreso y salida de la terminal terrestre para evitar las aglomeraciones. En un trabajo interencial con nuestro ejército, Infantería Marina, Inmigración Colombia, Gobernación y Alcaldía, un trabajo de integración con Fiscalía General de Nación, se tomaron todos los controles dispuestos acá para no permitir el ingreso a estos inmigrantes acá a Colombia, hacer todas las verificaciones que haya lugar. Tenemos dispositivos ubicados en el río Arauca, en el terminal y tenemos otros dispositivos móviles contra nuestro ejército nacional. El comandante del departamento de policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que las personas de nacionalidad venezolana que tengan sus documentos en reglas ingresarán a la terminal. Las que estén legalmente se ingresan y se está verificando con las empresas transportadoras y se van a tomar algunas medidas administrativas que hayan lugar con el terminal. El alto oficial dijo que se realizarán operativos con Migración Colombia con el fin de evitar aglomeraciones de inmigrantes en la ciudad. Es importante mencionar que estas personas acá se van a aplicar con Inmigración Colombia, tenemos un dispositivo para llegar a todos estos puntos, hacer la verificación y lo que tengamos el procedimiento que haya lugar directamente. Por la llegada masiva de migrantes a Arauca, fue necesario enviar al Escuadrón Móvil Antidisturbio del ESMAD al Fórum de los Libertadores. Estamos haciendo contención ya que estamos haciendo incautaciones de embarcaciones con nuestra infantería de marina y también es importante informar que tenemos ya con Fiscalía General de la Nación un fiscal destacado para todo este tipo de procedimientos, ya tenemos unos radicados abiertos y vamos a proceder respetando los derechos humanos pero en un marco legal los delitos que cometan en este momento. Los operativos se realizarán en conjunto con todas las autoridades del Departamento de Arauca para poder lograr capturar también a delincuentes que estarían llegando a delinquir.